Yo también nací en la parte menos rica del barrio de Salamanca. Y en dos o tres días después que se tuvo una reunión con la gerente de la Junta de Distrito, se nos dijo que en verdad que no hay necesidad en el barrio. Es decir, que las personas que realmente tienen algún tipo de necesidad, que ya lo tienen cubierto con 50 o 60 cheques que reparten desde la Junta de Distrito. Entonces era una cuestión tan brutal y surgió la pregunta, pero ¿qué pasa? Es que somos invisibles. Entonces de ahí surge el grupo de invisibles de Tetuán. Lanzamos una campaña que se llamaba Tiendas Amigas, a la que se adscribieron unas 200 pequeños comercios del barrio. Pero observábamos que la gente, los desempleados del barrio, no acudían a pedir el descuento al que tenían derecho en las tiendas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente en general la filosofía que se nos está metiendo dentro de la cabeza es que el que no triunfa es un fracasado en la vida y siente vergüenza. Entonces, claro, era lógico que un señor que está en el desempleo no se pusiera en la cola del pescado o en la frutería para decir yo soy desempleado y quiero el descuento que has ofrecido. Habían devuelto 840.000 euros del presupuesto del año pasado, suponemos que para pagar la deuda odiosa esta que todo el mundo conoce, porque realmente las necesidades en el barrio de tipo social, de ayudas y demás, estaban totalmente cubiertas. Entonces, claro, nos dio mucha rabia y lo que pretendíamos precisamente era visibilizar esa gente que por la cultura que nos están imbuyendo desde hace muchos años, el neoliberalismo, lo que hace es que se sientan totalmente invisibles. Y nada, al ver la situación que hay de la gente, de paro, de desahucios, de miseria, de todo, de la invisibilidad, de algunos servicios sociales que no existen, básicamente, que realmente todos estos grupos están haciendo ahora mismo la función que deberían hacer los servicios sociales. Pues para visibilizar todo este tema, pues hemos creado la campaña de Invisibles Villaverde y nada, hace poco hicimos una presentación que fue una asamblea en la calle. La tercera parte, perdón, la tercera parte de los hogares de Tetuán tiene estrechez económica, pero es que lo que es más grave es que tenemos aproximadamente 3.200 hogares en pobreza extrema, lo que corresponde aproximadamente a 7.800 personas. O sea, pobreza extrema, es decir, que están en situación precarísima, muchos de ellos siendo desahuciados, muchos de ellos con cortes de múltiples suministros, muchos de ellos sin poder tener una alimentación adecuada. Y ante esto, que además, que es una situación, digamos, de urgencia y de necesidad total, nos encontramos que solamente una quinta parte de esas personas llegan a tener realmente una renta mínima. Entonces nos encontramos no solamente una gran pobreza, sino también muy poca respuesta de parte de las instituciones, que son las que creemos tenemos el derecho de reclamar. Es un barrio en el que muchas personas, por culpa de perder el trabajo, han perdido también el permiso de residencia. Por tanto, también muchas de esas personas han perdido la tarjeta sanitaria y están excluidas de la sanidad pública. Intentamos que las personas que sufren este tipo de exclusión o este tipo de dificultad pasen al primer plano. O sea, como decía el compañero de Hortaleza, que parece que las personas que están en esa situación de exclusión encima tienen que sentir vergüenza de sí mismas. Y aquí la idea es poner a la persona excluida en primer plano, que sea la protagonista de su propia situación. Pero ha habido otras tres o cuatro asambleas que se han sumado y creo que visibilizar la pobreza o la vulnerabilidad en los barrios es una labor que tenemos que hacer todos en todos nuestros barrios. Hacemos reuniones todos los jueves a la tarde en la enredadera y de ahí, de alguna forma, intentamos crear un espacio horizontal donde tanto las personas que estamos apoyando como las personas que estamos en mala situación estamos a la par. Una vez terminado el estudio, sabiendo la situación real de nuestro distrito, lo que estamos intentando es sobre todo visibilizar la situación para que la gente sepa que nuestros vecinos están en la misma situación que nosotros y que no estamos solos y que si nos unimos podemos buscar soluciones. Los patronos que con nosotros obligan a los que están trabajando a que acepten las condiciones que ellos quieran, a los que contratan de nuevo que acepten la mierda de contratos, la mierda de trabajo basura que están ofreciendo. Son los únicos que se están beneficiando de los parados. Nosotros como asamblea de desempleados de Villaverde somos muy humildes. Empezamos con un problema del barrio, de un traslado de la oficina de desempleo que nos trasladaron al barrio de Prosperidad de la noche a la mañana pusieron un cartel, ¡pumba! Y nos trasladaron a 100 y pico mil parados del barrio al barrio de Prosperidad. Como si nos sobrara el dinero para los autobuses, para los metros y para los medios de transporte. La asamblea de Invisibles de Villaverde actualmente es la conclusión, la concentración de todos los problemas que tenemos en el barrio. El problema del paro, el problema de la vivienda, el problema del hambre, el problema de la precariedad. Entonces nosotros estamos totalmente abiertos a luchar en esta plataforma de Invisibles. Y creo que es una forma en que todos los barrios tenían que organizarse. Todos los problemas que se hicieran visibles, no invisibles como ellos quieren que sean. Y no somos invisibles. Tenemos problemas y graves. Y tenemos que demostrarlos. Salir a la calle y sacar nuestros problemas. Que los vean. No es posible que nos digan que está cambiando, que todo está mejorando. Es mentira. Nosotros en los barrios todos los días lo estamos viendo. Cada día estamos viendo cómo deshacen a la gente. Cómo compañeros se quedan sin trabajo. Cómo niños y familias enteras están pasando hambre. No sé quién va a ganar las elecciones. Gane quien gane. Yo creo que todos tenemos que seguir en la lucha. No sabemos qué van a hacer los que ganen. Posiblemente le den prioridad a unos asuntos antes que a otros. Pero nosotros, el problema del paro, el problema del hambre, el problema de la precariedad, tiene que estar ahí visible cada día. Para que no tengan más cojones que meterle mano. No tengan más huevos que empezar a dar soluciones a este problema. Compañeros, que estamos en el camino y que no los pararán. Esto es una cosa que nació en una asamblea del 15M del barrio de Carabanchel. Es una cosa que podemos ver últimamente en nuestros barrios, que podemos ver en nuestros cubos de basura, que podemos ver en nuestros vecinos y vecinas que tenemos que a veces mirar para otro lado, porque ellos están mirando en el cubo de la basura recogiendo fruta, recogiendo hortalizas, recogiendo lo que otras personas hemos tirado. Sientes un poquito de vergüenza ver a tus conciudadanos y tus vecinos que están buscando en los cubos de basura. Y esa carta es una carta abierta porque se presenta a otros colectivos, asociaciones, asambleas, todos aquellos colectivos que quieran adherirse a la carta. La persona que tiene hambre le da igual el partido político que gobierne. Tiene hambre y tiene que estar dejando de hacer y pagar cosas para poder comer una vez al día a lo mejor. A esa persona le da igual quien esté gobernando. Lo que quiere es suplir esa falta de alimentación. Con esa carta se la propusimos a muchos colectivos. Muchos ya se adhirieron. Ya somos más de 40 asociaciones, colectivos, colectivos religiosos, laicos, sociales, asambleas del 15M que están adheridas a la carta. La carta está en internet. La podéis leer. Se llama Carta Abierta contra el Hambre. Vamos con la carta esta famosa porque mientras la estábamos haciendo mucha gente nos decía ¿para qué hacéis esto? ¿esto a dónde va? Y eso es un poquito lo que queremos explicar ahora a dónde va. Eje número uno. El derecho a la alimentación. Eje número dos. Los que reciben alimentos no pueden ser vasijas receptoras. Tienen que ser partícipes activos. Tienen que ser generar un propio movimiento. Eje número tres. La lucha por la alimentación es una lucha más por los mismos derechos que el agua, la vivienda, el trabajo, la seguridad, la jubilación. Una lucha más contra los recortes. Eje número cuatro o cinco. No me acuerdo por el que voy ya. Es importante señalar que estamos presentando un problema concreto que no entra en contradicción, por ejemplo, eso es lo que discutíamos nosotros, que no entra en contradicción con, digamos, unas soluciones estructurales de largo plazo o no entra en contradicción con la defensa de otras medidas más de largo plazo, más eficaces, como puede ser la renta básica. La primera tarea para nosotros era clave. Luchar contra el negacionismo del que hizo gala el PP. Y como hemos visto aquí, la necesidad de saber cuántos somos, qué hacemos, era muy importante. Nosotros teníamos una cifra. Sabíamos. Madrid, 2014. 106.000 personas fueron alimentadas por las organizaciones de caridad, por las organizaciones populares, etc. 106.000 personas, 3,8% de la población de Madrid. Esto lo llamamos emergencia alimentaria. Esto ya no podía ser dejado a las ocurrencias de un político que dijera, en fin, aquí no pasa nada, la responsabilidad de los padres, etc. Ni podía ser una labor absolutamente voluntaria y altruista, no sólo porque era insuficiente, no sólo porque lo es, sino también porque es errónea dejar las soluciones de los graves problemas de la sociedad al albur de iniciativas privadas. Entonces decíamos, esto es una iniciativa que tiene que ser eminentemente pública. No es el espacio. O sea, a mí me gustaría que cuando decimos este no es un espacio político o esto no es política, digamos esto no es política partidaria, en cualquier caso. Pero no política, porque lo que hacemos aquí es política. En principio, si hablamos de Estado y hablamos de compromisos de los Estados, el Estado español tiene una obligación con respecto al derecho a la alimentación. Y dentro de ese derecho humano, que supuestamente se han comprometido no sé cuántas veces a asumir, se tienen que hacer investigaciones, se tiene que hacer una contabilización sobre cuántas personas están pasando dificultades con la alimentación y sobre qué medidas está tomando el Estado para eso. A mí me parece que, por supuesto, que todo este trabajo es súper difícil y a veces me pasa a mí estar en la misma situación, pero me indigna tener que pedirle al Estado como por favor hacer cosas que supuestamente está obligado a hacer.